Hola que tal amigos de Cancún Channel y Contraputo Noticias, estamos en la avenida Andrés Quintana Roo Nos encontramos aquí con un joven que fue atropellado por un automóvil, Patriot, Jeep No, fue una gabineta blanca que está yendo la policía a buscarla Ay, dejó al joven allá arrollado, en una pierna Dejó al joven arrollado, mientras que la patrulla fue a buscar al individuo Aquí vemos los años de la moto Ya hablaron a la policía Vemos un pedazo de la moto Fue un golpe, fue un quemón lo que tuvo Vemos el resto de la unidad El motor lo rompió, lo hubiera quebrado sobre la patrulla Ya la moto ya es herida total No, sería eso Rompió el motor, no te puedo dar sombra Gracias, gracias No, 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 no No te muevas Estamos esperando que venga la ambulancia, Patriot Ya le fue avisado a la ambulancia para que venga a ayudarlo No, 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 no cayeron los mentes Ahí los sacaron, ahí llegaron, ya me agarraron ¿Ya lo agarraron? Sí, no, 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 ya lo tienen Qué bueno, es un cenar Esa mujer la chica es más, porque no se viene a cargar Es lo que es el peor que puede hacer, uno huir del lugar Ya la regaste, pago, frey Ayuda Qué bueno que la patrulla allá en Carlin, qué bueno que la agarran Este accidente ocurrió sobre la avenida Andrés Quintana Roo En frente de la Plaza Ulet Bueno, esto ha sido todo Les seguimos informando en nuestras redes sociales Sobre lo ocurrido Y lo verán en nuestro portal Hasta pronto